Bienvenidos a la clase de introducción de Bolsa de Valores. Vamos a aprender cómo aprovechar de lo que está pasando ahora con Trump, con la introducción de Trump este viernes, en dos días, y de la industria que tenemos en la oportunidad de vida, de ganar con acciones que están a punto de muchas y que han explotado, ya han subido, pero no han subido ni un cuarto de lo que van a subir en la industria de marihuana. Así que, para los que no me conocen, mi nombre es Vicente Luz. Obviamente fui corredor de bolsa por más de cuatro años. Ahora me dedico a enseñar a personas alrededor del mundo. Ya llevamos más de 12 años dando educación en personas alrededor del mundo, enseñando cómo invertir en Bolsa de Valores y en bienes países y Forex. Así que, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender cómo funciona la bolsa de Estados Unidos, por qué es el mejor negocio que existe. Vamos a hablar de la tecnología, aprender. Y lo primero, lo más importante, cómo abrir una cuenta del corredor, para que puedan aprovechar y comprar estas acciones. Vamos a aprender cómo emitir las órdenes, cómo hacer la compra. Si sabes mandar un email, puedes aprender a cómo colocar una orden en la bolsa de valores. Todo lo haces desde tu computadora o desde tu celular. Así que vamos a aprender sobre eso. Así que, para empezar en la bolsa, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas una computadora con acceso al Internet o un teléfono con acceso al Internet para poner las órdenes. Necesitas capital de inversión. No hay ningún mínimo. Yo diría, vas a querer poner por lo menos 500 dólares en estas oportunidades. Estos 500 dólares pueden realmente crearte fortuna en esta industria de marihuana. Y en la acción esta de Trump, lo más dinero que tienes, más acciones puedes comprar y más puedes crear. Pero yo digo, por lo menos unos 500, que eso lo vas a colocar en tu cuenta de inversión de bolsa de valores. Que yo he creado, si van a nuestra página, que voy a enseñar después, pero si van a magentatraderlatino.com, ok, van a magentatraderlatino, vayan donde dice brokers. Y aquí pueden ver diferentes brokers, cuatro brokers que tengo ahí. Voy a subir más videos. Pero ahí hay cuatro brokers y el video que los guío paso por paso, cómo abrir una cuenta con el corredor, que es lo primero que tienen que hacer para aprovechar estas movidas. Tienen que abrir con un broker, poner dinero en esa cuenta broker para hacer sus compras de acciones. Así que lo bonito es, en este negocio no necesitas empleados, no necesitas inventarios, no hay cuentas por cobrar, no tienes que transportar productos, no hay costos de publicidad, no tienes que mantener oficinas, no requiere de mucho dinero para empezar como otros negocios. Como dije, 500 dólares, bien poquito para empezar comparado a otros negocios que requieren miles y miles de dólares. Así que, ¿qué vamos a comprar? Compramos y vendemos acciones. Una acción es un título emitido por la empresa con el fin de obtener capital. Ellos venden acciones en la bolsa de valores. Y estos títulos fluctúan de día a día. Ellos fluctúan de segundo a segundo, día a día. Suben y bajan estos títulos. ¿Y a dónde se hace la compra y venta? Se hace en las bolsas de valores. Y la bolsa de valores usa un mecanismo de unir compradores con vendedores. Junta compradores con vendedores a través de los especialistas. Y van a ver que cada acción, por ejemplo, si yo pongo la acción de Netflix, que aquí pueden ver un gráfico. Vamos a enseñar aquí cómo leer estos charts. Pero si tú pones Netflix, y pongo aquí Netflix, puedes ver que el precio de Netflix publica dos precios. Un precio de compra, que es el Ash Price, me dice que yo puedo comprar la acción de Netflix en $144 dólares. Y la puedo vender en $100, que es lo que se llama el bid price, en $143.80. Si yo la puedo comprar en $144, la puedo vender en $143.80. El diferencial, esos 20 centavos en este ejemplo, se lo gana el especialista, él. Hay un especialista para cada acción. Pero eso es lo que crea en la bolsa de liquidez. Porque si yo quiero vender, él siempre me compra. Si yo quiero comprar, él siempre me vende. Y todas las acciones tienen esto. Si yo voy aquí al símbolo de este, Apple. Una empresa chiquitita. Apple, aquí sus acciones, cuesta $120 dólares la acción para el precio de compra. Y si la quiero vender, si tú tienes acciones de Apple y la quieres vender, la puedes vender ahora en $119.89. Aquí hay una diferencial de 11 centavos. El diferencial entre el precio de compra y venta es lo que se gana el especialista. Eso es lo que se llama el spread. Por ejemplo, Facebook, otra empresa chiquitita. Si tú quieres comprar una acción de Facebook, está en $128.40 el precio de compra, que es el ask price. El precio de venta la puedo vender en $128.06. Pueden ver cómo todas las acciones tienen diferente spread. ¿Por qué? Porque todos tienen diferente volumen. Porque el volumen es cuántas acciones se negocian. Hoy se negociaron $13 millones de acciones de Facebook. Amazon. Miren, Amazon. Una acción de Amazon cuesta $811 dólares con $0.17. Y el precio de venta, $810 con $0.35. Ahora, vamos a aprender cómo podemos comprar acciones en la industria de marihuana que están a centavos. Que podrías ganar, vas a comprar una acción a $0.2 y que se vaya a un dólar. Convertiste $1,000 a $50,000. Y no es que estamos estimando. Ya muchas de ellas hicieron esa movida. Así que no es como, te voy a enseñar varias que hicieron movidas hasta más grandes. Y cómo puedes aprovechar de esta nueva, digo, furia de oro, ¿verdad? Que es el oro verde, lo estoy llamando. Green Gold. Para que sabe aprovechar. Y no de consumirlo, ni fabricarlo, ni venderlo. Estamos de comprar la industria esta y ganar en estas acciones. Yo digo, casi tenemos la misma oportunidad. Que es como si te hubieran dicho en 2009, compra Bitcoin cuando estaba a un centavo. Y que hoy vale miles. Bueno, miles. Vale como casi $900, creo que estaba hoy. Gente que creó fortunas comprando lo que se llama Bitcoin. Que es el dinero electrónico. Voy a enseñarles gráficos de Bitcoin. Tenemos la misma oportunidad ahora con esta industria de marihuana. Así que, ¿cómo se hace la orden? Entras a tu plataforma. Por ejemplo, la que están viendo, aquí es donde yo puedo comprar. Solo apretando este botón, por ejemplo. Me abre y digo, siempre en el precio de compra, me dice, aquí puedo poner cuántas acciones de Amazon quiero comprar. Pongo apretar Send y ya se mandó esa orden y compré. Así que muy fácilmente puedes hacer compras. Esta es una de las plataformas que más me gusta, que es Tinkerswim. Lo bonito es que abre cuentas casi en todas partes del mundo. Es la división de TD Ameritrade. Igual cuando quieran vender, es la misma forma. Ahora, ¿dónde se llevan a cabo estas transacciones? Hay bolsas en todas partes del mundo. En este curso vamos a enfocarnos en las bolsas de Estados Unidos. Hay tres, las grandes, hay bastantes bolsas, pero hay tres que son las más grandes, que es la bolsa de Nasdaq, que se negocia en más de 3,600 empresas. Esta es una bolsa electrónica, que si entras, aquí se negocian Facebook, Amazon, Google, Apple, en esta bolsa de tecnología. La otra que está en New York también, la que se llama New York Stock Exchange. Aquí se negocian alrededor de 2,800 empresas. Y aquí sí tiene corredores físicos. Aquí se negocian empresas como Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, Visa, MasterCard, todas esas empresas, casi muchas de las financieras o lo que no son parte de tecnología, todas negocian aquí. Las dos principales, las más grandes, es Nasdaq y New York Stock Exchange. La tercera, que ésta nació de las gradas, literalmente. Todas las empresas que no calificaban se empezaron a vender aquí afuera, de Wall Street. Esta está en New York, en San Diego de New York. Wall Street es la calle, por eso se llama Wall Street, porque es la bolsa que cae en la calle, que se llama Wall Street. La New York Stock Exchange, el Nasdaq, está en Times Square. Y aquí, algunas cuadras crearon lo que se llama el American Stock Exchange. Y aquí se negocian alrededor de 800 empresas. Ahora, si las acciones, para tú entrar a cualquiera de esas tres, esas son como las principales, las grandotas. Todavía puedes negociar tus acciones, pero no entrar, si no eres suficientemente grande, como las de Marijuana, que están empezando, ellas se negocian en lo que se llama el mercado, que las compras igual en la misma plataforma de broker, pero se negocian en lo que se llama OTC, que la valoración es over the counter, que se negocian de corredor a corredor. Un sistema OTC es que los brokers unen las ordenes, no van a una plataforma, pero funciona en la misma forma de comprarlas o venderlas. Hay algunas que ya están listed, pero hay la mayoría de las que están, cualquier acción que esté a centavos, muchas de las veces no está listeada. Y se venden, enlistean en una de las tres bolsas principales. También hay compañías extranjeras que se listean, como Toyota, como Vimpel, British Airways. Estas negocian en lo que se llaman ADRs, a través de lo que se llama un ADR, que es American Depository Receipt, que es como un certificado admitido por el banco, pero se negocia igual como una acción en la bolsa de valores. Ahora, en la bolsa, uno miramos lo que se llaman índices. Lo que escuchamos en la bolsa todos los días, vamos a aprender lo que es un índice y cuáles son los principales índices. Tenemos el Dow, el Nasdaq, el New York Stock Exchange, que es un índice, es un conjunto de acciones. Cuando tú escuchas que el Dow subió, piensa el Dow como una canasta. Y en esa canasta está compuesta de 30 empresas. Y lo que comparan no es el valor. Por ejemplo, aquí está Citibank, aquí está Cisco, aquí está Microsoft, aquí están las acciones de Disney World, las 30 de Pfizer, las 30 principales empresas, que el Wall Street Journal dice, ok, estas son las 30 mejores, en la opinión de los editores de Wall Street Journal. Wall Street Journal es una publicación financiera en Estados Unidos, una de las más grandes. Ellos escogen las 30 que están en el Dow, y lo que hacen es comparan qué hace toda la canasta, en vez de solo que hace una acción. Y eso es lo que tú miras en la noticia, si el Dow subió o el Dow bajó. Y lo representan en un puntuaje que suman todas las acciones, lo dividen por este constante, y eso te da el puntuaje. Así que, por ejemplo, si entras aquí a... Si tú entras aquí a CNBC, por ejemplo, y vas a ver aquí en Estados Unidos, noticias, aquí puedes ver, ok, dice el Dow Jones bajó hoy 22 puntos. Ok, quiere decir que el conjunto de esas acciones, no todas las acciones, pero en el conjunto de esas bajaron en valor, porque no vemos las acciones en igual, vemos la canasta. Los índices simplemente se miran para ver la tendencia de las bolsas de valores. Ok. Ahora, el segundo índice es el que se llama Nasdaq, que es igual, una canasta, solo que este tiene más, tiene más de 2,800 empresas en la canasta. Casi todas las compañías de biotecnología, energía, tecnología, telecomunicaciones, están en esta canasta. Y la otra canasta, que es la más fuerte, es una de las más fuertes, es el SPY, símbolo SPY, que es el S&P 500. Ok. Y aquí puedes ver la tendencia de esas 500 empresas. Ok. Y eso es lo que miras aquí, viste, es el Dow, SPY, y Nasdaq. Otro que uno se mira mucho es el Russell 2000, que es lo mismo, solo que son las 2,000 principales empresas. Y la empresa Russell escoge esas 2,000. Pero esto es lo que tú miras en la bolsa para ver la indicación de cómo van las acciones. Ahora, cada acción tiene un símbolo. Como viste que cuando yo puse Apple, no escribí la palabra, Apple puse AAPL. Esas, cuando se registran en la bolsa, ok, estas acciones, ok, por ejemplo, AAPL, Microsoft, General Electric, Citibank, McDonald's, todos tienen su símbolo. Ok. Y el símbolo puede ser de una a cinco letras. Ok. Y lo puedes ver aquí, si no te sabes el símbolo, tú puedes ir aquí a CNBC y poner Apple, por ejemplo, escribe la palabra Apple. Apple. Y me va a decir, ok, estás buscando Apple, la empresa que está US en Estados Unidos, United States. Y tú dices, sí, es la que estaba buscando. Haces click y aquí puedes ver la cotización de cuánto está la acción. Puedes ver ahí que están 119.99 centavos. Por ejemplo, una que compramos hoy, que vamos a ganar bastante dinero mañana, es Netflix. Ok. ¿Qué pasó? Netflix. Symbol. Quiero ver el... Ahí está. Ok, miren lo que hizo Netflix. ¿Verdad? Netflix cerró el día en 133.26. Quiere decir que una acción cuesta 133.26. Había subido 37 centavos. El volumen es cuántas acciones se negociaron. Se negociaron 11 millones de acciones. Pero mira lo que pasó. Después que cerró la bolsa en Estados Unidos, todas las empresas que cotizan en bolsas, en New York, Nasdaq, es un requisito por las bolsas que ellos tienen que entregar sus estados financieros al público cuatro veces. Tienen que decir cuánto ganaron dinero, todos sus estados financieros, los balance sheets, todo al público. Tienen que darlo al público cuatro veces al año. Y hoy cabal, cuando ellos entregaron su estado financiero, y en esta página puedes ver exacto, puedes poner cualquier empresa, se llama Earnings Whisperer, una página muy útil donde puedes ver cuándo va a reportar utilidades de cualquier empresa. El día, exacto. Hoy a las 4 y 5 cuando cerró la bolsa, entregaron sus estados financieros. Y pueden ver cómo cuando entregaron, mira lo que hizo después. el after hours, la bolsa de valores abre de nueve y media a cuatro PM, que es cuando todos los investors pueden, pero el after hours market que es de cuatro PM a ocho PM, piénselo como los after parties, que no dejan a todos entrar, solo es el lecto. Igual pasa en el after hours en la bolsa, solo ciertas personas pueden comprar, como los bancos, fondos de inversión. Y cuando vieron lo bueno de reportar, ellos compraron y subió 10 dólares. Casi 8% masivo movimiento después que cerró esto, que después les voy a enseñar cómo sabíamos o teníamos una alta probabilidad que iba a subir. Es porque todos los generos, tenemos un software que encuentra patrones que se repiten. Y de los últimos 10 años, nueve veces, ahora 10 veces, ha subido Netflix. Es decir, que en los últimos 11 años, 10 años, ha subido en el reporte de utilidades. Es decir, que por alguna razón siempre en enero se dispara Netflix. Otro año nos fascina Netflix. Encima que nos gusta ver las películas de Netflix, pero también porque nos ha dado fortunas sobre los años. Netflix, es mi favorita acción ahora. porque eso nos da. Y hay patrones que se repiten. Así que esta es la que pudimos tomar ventaja ahí. ¿Ok? Así que aquí en CNBC, en otra página de herramienta que pueden utilizar, la que se llama finance.yahoo. Si tú vas aquí a finance. finance. Le voy a dar una página secreta. Mentira. Es finanza.yahoo. Y aquí también puedes ver lo mismo, las cotizaciones, a cuánto están las acciones. Si tú pones aquí, pones cualquier símbolo o escribes el nombre de la empresa, pones Netflix. ¿Ok? Escribes aquí arredita o aquí, si quieres ver la cotización. Boom. Y te dice, ok. Netflix está en 133 y el after hours subió. Y aquí puedes ver igual, ¿verdad? La cotización. Lo bonito en este es que puedes ver los dos precios, el precio de compra, como habíamos visto, y el precio de venta. Así que, y aquí puedes ver tantas cosas, ¿verdad? en Yahoo puedes ver el profile de la empresa, dónde está localizada. Esto te da un mapita. ¿Quiénes son los presidentes de Netflix? Si quieres ver Telsa, ¿verdad? Puedes poner aquí Telsa, la empresa de carros. Puedes ver todo. Si quieres ver los profiles, ¿quiénes son los accionistas más grandes? Ahí puedes ver toda la información. Me dice que toda esta información es pública. Si vas aquí a Holders, ¿ok? Noticias, todas las noticias que van saliendo sobre Netflix. Si regresamos ahí a Netflix, lo bonito que lo puedes cambiar a tu Yahoo a que salga en español si lo quieres. Puedes ver ahí Netflix y los reportes, ¿verdad? Todo el profile. Quiero ver dónde está Netflix. ¿Ok? Los accionistas. Resume. ¿A qué se dedica? Y aquí puedes ver todo lo que todos los informes que han salido sobre Netflix. ¿Ok? Sé que aquí puedes ver bastante información sobre las empresas. ¿Ok? Ahora, si tú quieres comprar las acciones, ¿cómo las compras? Lo primero que tienes que hacer es abrir una cuenta con lo que se llama un broker, un corredor. ¿Ok? Él es el que transmita la orden, te da la plataforma, te conecta para hacer las acciones. Y obviamente todos los corredores aquí que vamos a hablar están en Estados Unidos, obviamente, porque están, estamos comprando en la bolsa de Estados Unidos, pero puede ser de cualquier parte del mundo y abrir una cuenta. Cuando tú haces una compra, el broker que gana, él te cobra una comisión. ¿Ok? Que puede ser entre 5 a 20 dólares, dependiendo del broker. ¿Ok? Cada broker tiene su tarifa. ¿Ok? Aquí hay una lista, igual en la página que les dije, Magenta Trader Latino, broker, hay una lista ahí de, puse las 4, pero hay muchas más brokers. Y paso por paso cómo abrir una cuenta. Casi todos te dejan una cuenta de práctica, lo que se llama un demo account o una cuenta real, donde puedes comprar y vender ya en real. ¿Ok? Y tú abres una cuenta y llenas la aplicación. Por ejemplo, si tú vas a un ejemplo a Tinkerswim, este es uno de los brokers, hay bastantes brokers, hay Choice Trade, hay Options Express, hay, lo que te cambia de broker es, uno tienes que ver en el país donde estés, ¿Ok? Si abres la cuenta, la plataforma, los mínimos requisitos para abrir. Este es uno muy bonito porque es uno de los más grandes, porque es de TD Ameritrade, Tinkerswim. Aquí pueden abrir una cuenta, ¿Ok? Hacen click aquí. Está Questrade, por ejemplo, es otro que, este es bueno, por ejemplo, Questrade es uno bueno para, si vas aquí a Questrade, para los, uno de los poquitos que abre para Canadá. Así que si estás en Canadá, este es uno bueno para poner transacciones en la bolsa de valores. ¿Ok? Y aquí todos tienen para abrir la aplicación donde puedes llenarla en línea. ¿Ok? Que si van a mi página Imagenta Trader Latino, vayan donde dice Brokers, ahí tengo videos que los guío paso por paso cómo abrir una cuenta. Que lo primer paso es abrir la cuenta, el segundo paso, todos te van a dar las instrucciones para tú mandar una transferencia bancaria de tu cuenta. Tú dices, ok, quiero empezar con 500 dólares, mandas por transferencia bancaria al broker, quiero empezar con 10 mil dólares, quiero empezar con lo que tú quieras. Lo bonito de ese Tiri que con 500 puedes arrancar ahí, pone tus trades, hay otros, Choice Trade, por ejemplo, es otro, todos tienen su, hacen los mismos propósitos, lo único que cambian son las comisiones, las plataformas, lo importante es abrir una y poner tus, estás comprando la misma, el precio es igual, porque muchos me preguntan si es diferente las acciones te las vas a comprar al mismo lugar, así que el precio es igual si lo haces a través de Choice Trade o Tinkerswim o Options Express o cualquiera de estos brokers. Ahora aquí, por ejemplo, esta es la plataforma que te da Tinkerswim, y lo bonito ahí es que también puedes ver los gráficos, ok, también otro lugar para ver gráficos es gratis, puedes ir aquí a Stock Charts, gráficos es ver la tendencia de las acciones, por ejemplo, si yo pongo Netflix, pongo el símbolo y quiero ver a cómo ha estado Netflix, ok, voy a quitar, lo puedes quitar estas líneas si quieres, que son estudios, pero para solo ver el gráfico, para dar el ejemplo aquí, ok, puedes ver lo que ha hecho Netflix, miren como Netflix, aquí mira los meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2017, aquí es el precio de hoy, que está en 1.33, pero puedes ver el movimiento por día y se representan lo que se llaman velas japonesas, que voy a explicar brevemente cómo se leyen estas velas, ok, la vela, lo que te dice, perdón, te dice a dónde abre el precio y a dónde cierra el precio en un día, ok, eso es lo que forma el cuerpo de la vela y las mechas te dice el precio más alto y más bajo del día, ok, así que por ejemplo aquí abrió a 90 dólares y si el precio cerró a 95, eso es lo que forma la vela, ahora si el precio abrió a 90 y cerró a 91 centavos, entonces va a ser una velita chiquita, ahora como vaya abriendo, si va subiendo bastante, entonces va a ser una mega vela, así que el tamaño de la vela es dependiendo a dónde abre y cierra, lo más grande, lo más que sube, la mecha es lo más alto y lo más bajo, ok, y el color de la vela es al revés, si abre por ejemplo a 90 y cierra a 80, se rellena de diferente color, así que eso es lo que estamos viendo aquí, pueden ver por día, por ejemplo en octubre primero el precio estaba cerquita de 97 dólares y puedes ver cómo Netflix empezó, se fue de 97 a 130 dólares, de ahí regresó en noviembre a 110 y ha ido corriendo y mañana va a abrir en como 140 porque vimos el brinco que hizo después que cerró la bolsa aquí, ahora miren esta acción, por ejemplo, hablando de las acciones de marihuana, ok, miren, voy a ponerlo, hace, hace, en 2014, ok, las, Colorado fue el primer estado que legalizó la marihuana y creó, empezó la industria esta de cambiar, de ser prohibido hacer y ahora como dijo ya en estas elecciones que hicieron en Estados Unidos en noviembre pasaron, muchos estados votó como California, como Florida, como Massachusetts, como Arkansas, como Montana, como Oregon, como una lista grande y hay más de 28 que de una forma u otra es legal pero esta fue bien importante porque entró estados como California, entrados como Florida que son masivos y miren lo que hizo la vez pasada que aquí creó la primera industria de millonarios de la marihuana porque miren aquí estaba en un centavo esta acción en el 2014 de enero y se disparó hasta dos dólares y ochenta centavos esto es un ejemplo te puedo dar miles de ejemplos aquí te voy a dar varios por ejemplo si tú pones aquí solo para darte un ejemplo si hubieras puesto mil dólares compraste una acción a un centavo compraste cien mil acciones si esas cien mil acciones valen dos ochenta la vendes compraste un centavo y la vendiste cuando estaba dos ochenta convertiste mil a doscientas ochenta mil dólares en meses ok yo digo doscientos ochenta mil dólares cambian vidas es ahorro que puede cambiar literalmente tu ahorro por vida invirtiendo ponerle la mitad si solo invertiste quinientos dólares todavía estás hablando de ciento cuarenta mil y esto es un ejemplo aquí tengo en mi phone voy a dar una lista de varias que quisieron esto ok si miras voy a abrir aquí mi telechart para que miren esta industria ok voy a poner aquí c growth capital ok y voy a poner aquí five years lo podemos ver mejor aquí ticker cgra ok ok esta fue otra se disparó inmensa miren como estaba un centavo menos de un centavo ok y en meses ok de aquí se fue a valer veinte centavos mega industria esto es algo bien interesante esta que se llama esta empresa es que esta es una empresa grande se llama South American Gold Corp símbolo S-A-G-D ok que esta aquí no estaba no podemos hay una que no aparecen en el símbolo este es otro vapor muchas empresas de oro que están tienen tierra grande y ahora están aprovechando varias de sus de sus tiendas para empezar a sembrar tierras para empezar a sembrar marijuano así que esta es la industria muchas de las otras industrias que tienen los recursos miren esta vapor vapor p-o-r esto no aparece podemos verlo aquí en este chart algunos en stock charts que no coge todo el data pero miren esta estaba en un centavo y se fue a cuarenta y cinco centavos en días vapor fue una que para fumar pero como en vapor en la marihuana marihuana en vapor otro ejemplo global hemp group ok que también vimos como empezó en cents y esta es otra que todavía está a two cents ok pero miren como empezó en centavos llegó a valer trece centavos digital development y esto es interesante porque esto está haciendo canales de televisión social media de de marihuana así que no solo es la que lo producen es toda una industria ok y puedes ver ahí como subió más de a dollar thirty de valer centavos ok así que aquí pueden ver puedo seguir con signo signo b miren esta se fue en días en 2014 estaba menos de un centavo se fue a diez centavos ok y ahí podría united miren esta united cannabis miren esta menos de un centavo miren esta estaba menos de un centavo a once dólares ok once dólares imagínense si hubieras puesto tú hubieras puesto quinientos dólares ok la compras a un centavo te dio cincuenta mil acciones la vendiste vamos a ir no al al pico vamos a ir que la vendiste aquí en la mitad a ocho dólares estás hablando que quinientos se te convirtieron en cuatrocientos mil dólares ok y esto fue con un estado como Colorado imagínense ahora lo que va a pasar en la industria ahora la oportunidad yo digo literalmente tenemos una oportunidad de vida que en veinte o treinta años vamos a decir oh te recuerdas cuando legalizaron la marihuana y va a haber unos que lo vieron pasar y otros que ganaron dinero ya está pasando si estás de acuerdo o no estás de acuerdo que eso sea otro factor pero aquí puedes aprovecharlo literalmente tienes una oportunidad de poder invertir y ganar fortunas con estas acciones y es muy simple por ejemplo si tú pones aquí por ejemplo esta es una voy a dar una gratis PHOT ok miren aquí está a centavos y lo fácil de comprar solo abres tu cuenta pones PHOT ok te dice el precio de compra dos centavos tú dices ok haces click miren como te dice ok cuántas acciones quieres comprar con dos centavos dependiendo del dinero que quieres invertir el limit el precio tope que quieres pagar por ellas y pones confirmar y mandar la orden y se te compra muy fácil de entrar en esta más fácil de tener que sacar la licencia empezar a venderla crecerla no tenemos que hacer nada de eso solo abrir una cuenta boom depositar dinero en ella apretar unos botones hacer compra y esperar que suban y venderlas cuando suban compraste dos centavos solo que suba cuatro centavos no necesitamos que ni que suban si tú compraste dos y se van a cuatro duplicaste tu dinero eso ya sería fabulosa inversión mete si se van a un dólar mete si pot se va a a diez dólares once dólares literalmente podemos ahí no sabemos yo creo que si tenemos un poquito de suerte podría ser millones que vamos a cambiar muchas vidas gente comprando lo que tomen ventaja de esto solo para darte el ejemplo hablando del bitcoin ok que bitcoin a los que no están familiarizados salió en el 2009 es una moneda electrónica es como el dólar solo que es una moneda que no no lo rige ningún país ok no es físico ok lo mandas por email como mandar un email mandas el dinero ok y te he puesto que si en el 2009 te hubiera dicho compra bitcoin tú hubieras dicho oh no la gente con mente cerrada hubieras dicho oh no es una estafa como todo el mundo le fascina cuando hay un negocio y no lo entienden dicen oh ya la primera palabra es es una estafa miren esto valía centavos bitcoin 2009 ok se disparó a valer mil dólares hoy vale 885 ok yo conozco personal varios que compraron y que cambiaron su su vida sin saber con 300 dólares eso para decirte con hubieras comprado 30 mil bitcoins vendiéndolo hoy a 885 26 millones de de dólares con 300 dólares si hubieras comprado bitcoins aquí atrás en 2009 y todos teníamos la oportunidad si no averiguaste si no estás al tanto y hay muchos que están al tanto pero son negativos después de que hubieran dicho compra este dinero que es electrónico y todos hubieran dicho no es una estafa nunca va a funcionar esto y ahora es el nuevo oro bitcoin es el nuevo gold está a punto de pasar costar más un bitcoin que una onza de oro es virtual gold dinero es electrónico en esta era es el oro electrónico lo mismo vamos a pasar con estos stocks que tenemos una oportunidad igualita como si te hubiera dicho estoy tratando de decirle a la mayor cantidad de gente a ver cuánto para después celebrar junto con el dinero pero hay gente que lo va a tomar gente que no lo va a tomar esta oportunidad ok así que esto es como uno puede entrar y ahí que es lo que hacemos nosotros para los que son nuevos los que quieren tomar esta oportunidad nosotros enseñamos a cómo invertir en la bolsa tenemos un programa que se llama el professional traders package ok es un paquete porque te vienen varias herramientas estamos a herramientas como option chart clases en vivo clases en línea ok clases de internet todas las semanas todos los lunes tengo un grupo donde damos enseñamos cómo invertir todos los días tenemos lo que se llama el club de bolsa y todas estas clases se quedan grabadas videocursos donde vas aprendiendo todos los lunes bolsa todos los martes forex estas estas las hacemos abiertas al público las otras son un miembro esta es la intro te damos alertas las alertas te decimos cuáles empresas comprar cuándo comprarlas cuándo venderlas todos los días de lunes a jueves hacemos un club de bolsa donde yo doy hoy di las 30 en el club de bolsa las 30 una lista más de 30 ya había dado 11 hoy doy una lista de 30 acciones de marihuana que me gustan y di una que se va a beneficiar una mina que cuando legalicen está sentada sobre 100 100 billones de dólares cuesta 2 dólares esta acción yo creo que se va a ir a 20 dólares así con una firma de Trump se puede ir a 20 mañana voy a dar cuatro en el club de bolsa de mañana voy a dar cuatro minas y compañías de infraestructura que van a beneficiarse con la padez de Trump así que todo esto vamos a estar en la industria de marihuana y cómo ganar dinero de la de la nueva toma de posesión de de Trump y ya tenemos una hoy que digo en el club de bolsa la voy a postear en el chat el video a los que ya son miembros los que no son miembros se pueden inscribir y como dije como bonos todos los que se inscriben vamos a dar 11 una lista de 11 acciones que nos gusta las 30 de el tema de te estoy dando el mapa de cómo se lo llamé road map to marijuana millions te voy a dar cómo aprovechar más de 1000% de retorno en los primeros 100 días de Trump cuatro mineras que se las voy a dar mañana a todo el grupo cuatro mineras que se van a aprovechar de la campaña de de Trump como él va a reactivar las minas y la infraestructura cómo ganar cuatro acciones que van a ayudar uno a construir el país porque él ha dicho de invertir en mucho en la infraestructura y de la pared que van a hacer de México empresas que van a coger contratos de billones de dólares ok así que cuánto cuesta nuestro curso tenemos dos opciones una que puedes pagar para tener acceso por todo un año de 1995 o la que puedes tener acceso por vida dependiendo si quieres tener acceso por un año al curso al entrenamiento o por vida y eso incluye las dos las herramientas por ejemplo en Netflix solo para darte el ejemplo nosotros tenemos un software que nosotros desarrollamos que se llama Seasonality Trader ok que lo que hace te encuentra por ejemplo el software como sabíamos que Netflix sube todos los géneros porque el software te estudia tiene la data de los últimos diez años ok y te estudia el patrón ok de cómo ganar de qué patrones se repiten voy a enseñarte aquí Netflix ok si estás aquí Netflix mira cómo es software miren esta línea verde es lo que hace los últimos diez años y te lo dan en data todo de enero a marzo los últimos diez años quiere decir que si tú has comprado los últimos diez años Netflix nueve veces ha subido solo un año ha bajado así que el software reconoce que esta es una época donde Netflix sube constantemente y lo vimos hoy como Netflix otra vez lo subió en enero y lo bonito que tiene un calendario que tú puedes ver todas las acciones para ver cuál es la que van a subir en enero cuál es la que tienden a subir en marzo cuál es la que tienden que esto es uno de los filtros donde ya pones las prioridades a tu favor miren esta Nat dice que sube diez años y nunca ha bajado en los próximos que es North American Tanker ok y ya empezó a subir miren como se disparó en Nat y aquí también te vamos a dar este que es el más nuevo software miren como ya está empezando a caminar que te dice el otro te dice que va a subir en esta época y este software cuando se pone verde y verde el volumen te dice en el momento de comprarlo ok vamos a enseñar a cómo usar todas estas herramientas en nuestro curso así que no solamente te enseñamos somos la porque hay muchas compañías que enseñan pero también te damos softwares para ayudarte a entrenarte alerts ok y como dije hacemos te guiamos de personas hemos enseñado personas que nunca habían ni sabían de qué bolsa y ahora son ya expertos o tienen un alto conocimiento de trading ok así que aquí pueden ver el contacto si quieren adquirir nuestro curso lo pueden adquirir con tarjeta de crédito o con transferencia bancaria en nuestra cuenta Jonathan Garcia él trabaja con nosotros el asesor cualquier duda que ustedes tienen sobre el curso él también va a hacer tu support después cuando ya tienes el curso lo pueden contactar aquí por Skype lo pueden contactar por email o aquí tiene mi Whatsapp y les puedo mandar los links para inscribirse al curso y empezar y lo importante es abrir su cuenta ahora mismo vayan a el primer paso es no se pierdan esto vayan a Magenta Trader Latino vayan donde dice Brokers y miren el video recomendaría a mí me gustaría que más me gusta vayan ahí a Magenta Trader Latino vayan donde dice Brokers ok y escojan un broker para comprar las de marihuana tienen que comprar o Thinkorswim o Options Express ok aprovechen ahí abran su cuenta aquí te guío paso por paso en este video depositen en la cuenta y estén listos ya para comprar y se escriben al curso y te vamos a decir exactamente cuál es comprar para no perderse esta industria de uno de la de marihuana y dos de la presidencia de Trump que creo que va a presentar y de ahí tenemos otra oportunidad que viene en este año que creo que va a ser de la corrección inmensa así que este año va a ser tenemos bastantes cuando sabes de la bolsa siempre hay oportunidades tenemos oportunidades en el oro verde oportunidades de la presidencia de Trump miras tendencias mundiales y tenemos oportunidades de de una corrección inmensa que yo creo que viene una corrección no va a ser culpa de Trump pero lo van a culpar a Trump por la caída inmensa que va a tener por inflado de dinero que se ha inflado la bolsa en los últimos ocho años creo que estamos muy cerquita de una corrección y vamos a poder aprovechar y literalmente creo que ganar miren lo ideal sería que las acciones de marihuana se disparen ganemos ahí y nos dé tiempo para cuando empiece a calapsear el bolso todo el dinero que ganamos de ahí double down y crear fortunas cuando caiga el stock market creo que va a ser muy cerquita en enero no me sorprendería si junio agosto empieza una corrección inmensa que lo puedes ver solo mira los índices de la bolsa como solo han subido 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 con dinero ficticio si lo pongo aquí si van a big charts pueden ver el ejemplo que yo hablo que se pone aquí SPY ok y abren aquí las últimas décadas miren como desde que empezaron a imprimir dinero con la presidencia de Obama 2009 a 2017 miren esta subida yo creo que tal vez de pronto va a haber una corrección inmensa casi si miras idéntico lo que pasó en los 20's la Reserva Federal imprimió un montón de dinero subió la bolsa del 20 al 20 lo llamaban la época de 20 de Roaring 20's que eran como estaban en industria y en el 29 fue el calapso más entró Hoover ok como presidente en su primer año colapsió obviamente le culparon todo a Hoover cuando de verdad era el presidente anterior que había hecho free money Obama imprimió dinero endeudó el país si vas aquí US un problema de 2008 que fue de 800 billones que fue bienes raíces lo creó se gastó si miras aquí national debt la deuda nacional 19 trillones de dólares ok lo que ahora estamos en Estados Unidos está en en deuda y aquí está interesante si tú regresas 2008 cuando Obama entró presidencia se debían 9 trillones ahora cuando Obama está saliendo de presidencia 19 casi 10 trillones de dólares para un problema que era 800 billones que eran los préstamos hipotecarios que yo diría hubiera sido más inteligente solucionar solo respaldar los préstamos que se iban a colapsar con 800 billones pero en vez creó un problema de 10 trillones más ok y imprimió dinero y el Federal Reserve y dice oh subí la bolsa y él ahora en su farewell speech que dice oh hice tan excelente trabajo en subir la bolsa lo que hizo es crear una mega burbuja en esto que cuando esto está yo digo es como esteroides cuando oprimes cualquier cosa artificial que trata de estimular la economía artificialmente es como un pelotero béisbol cuando se inyectan esteroides se ponen bien grandes y cuando paran las inyecciones boom se ponen bien flacos lo mismo va a pasar aquí en el stock market todo lo que sube tiene que corregir y creo que estamos muy cerquita que cuando estalla esta burbuja a mí uno de mis mejores años fue cuando estalló la burbuja de 2008 que la miraba venir y muchos me decían oh real estate nunca puede bajar y todo esto y dije cualquier cosa puede caer cuando tú miras que real estate estaba creciendo más que el ingreso sabías que había una corrección cuando tú miras que el stock market crece más que los earnings per share de las acciones sabes que es un crecimiento ficticio aquí y la corrección va a ser inmensa y lo bonito que hay oportunidades para ganar de esta caída que cuando estemos en el momento exacto vamos a comprarlo y aprovechar cuando se empieza a desinflar este bubble que yo creo que va a ser muy 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 cerquita y te garantizo que van a culpar a todo el mundo que no sabe que no sabe economy todos van a decir ahora culpa de que la economía empezó a calopsiar con Trump pero va a ser obviamente de esta inflada que le dejó esta bubble regalito que le dejó Obama cuánto es un trillón si la deuda ya no se habla ni de billones ni de millones son trillones mira esto es lo que se debe ahora y cómo va subiendo está cerquita que ya el presupuesto que deja congresos es 20 trillones y que ya otra vez van a tener que ir esa va a ser la otra pelea en el congreso que tienen que autorizar el debt ceiling el debt ceiling es para poder endeudarse que el congreso autorice otra vez que solo esa pelea como pasó hace cuatro años si autorizaban o no y esperaron hasta medianoche para autorizar solo ese drama causa instabilidad en la bolsa porque cuál es la estrategia en esa corrección vamos a comprar hay acciones que hacen inverso a la a la bolsa por ejemplo uno que estamos viendo el momento de entrada es esta SPXX esta cuando cae un dólar la acción la bolsa esta sube tres es triple apalanqueado ok y miren cómo ha caído porque la bolsa ha subido cuando esto empieza a estallar que ya casi nos está dando el entry basado en nuestra estrategia del SPY miren cómo dice squeeze 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 cuando esto dé un buy vamos a comprarlo uno en acciones dos en options y agarrar una mega subida no me sorprendería si esto sube a cien dólares el SPXS también VIX es otra forma de jugar el volatility que también estamos esperando un momento para comprar el VIX así que va a haber bastante que afectar la marihuana no creo que va a afectar porque es una industria de billones creo que si hay crisis más va a beneficiar porque más gente va a fumar marihuana para quitarse la preocupación del crisis así que yo quiero marihuana lo ideal sería que marihuana stocks se disparen como tenemos anticipado mi análisis nadie sabe exacto el día que va a subir no tengo la bolita mágica pero si tendría que predecir yo creo que entre febrero y abril es cuando los marihuana stocks se van a disparar en cualquier momento durante ese periodo febrero mayo o febrero abril que eso sería lo ideal que se disparan primero y después venga la la corrección porque entonces todos van a tener dinero eso sería como mi mundo ideal porque todo el dinero que ganamos de los marihuana stocks podemos crear fortuna y de ahí crear mega fortuna en el collapse ya estoy planeando mi como vamos a lanzar esto este es abierto al público que hago el lunes el miércoles pero el lunes martes son ok que ahí es donde voy a decirles exacto como aprovechar buenas noches brokers que no tengan restricciones en el número de operaciones o ticker swim no tiene restricciones lo único que tiene restricciones es en day trade que todos los brokers tienen eso por ley federal day trade es si tú compras en la mañana y lo vendes el mismo día ok todos te dejan aquí te dicen cuántos te dejan en una semana tres ok pero el estilo que hacemos nosotros no hay restricción porque por ejemplo las acciones de marihuana las vamos a comprar ahora o hasta cuando compramos options hoy compramos netflix y si mañana lo vendemos ya no es un ya no es un day trade ok ok yo casi nunca pongo un trade en el mismo día y lo cierro el mismo día así que ok le puedo pagar con los puntos de divi en el curso pronto voy a ver si ponen ahí en la página curso vicente pagar los points de divi choice trade funciona sí choice trade es bueno lo único malo de choice trade puedes hacer todas las transacciones solo que las acciones como son over the counter choice trade no te deja over the counter comprar acciones de penny stocks como las de marihuana puedes hacer todas las otras estrategias como el otro que vamos a hacer con trump y todo esto pero las acciones si quieres comprar las acciones de marihuana que es la oportunidad ahora tiene que ser con este con tinkerswim o con options express hay muchos pero estos son unos de choice trade creo que es el único que no deja comprar esos otc stocks pero puedes comprar los restos los que están en new york stock exchange o america pero no los otc stocks vamos a ver aquí con puntos de divi todos quieren tengo que hablar con jeremy con richard con el dueño sería bueno pam 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 así que aprovechen aquí y excelente y va a haber muchas oportunidades aquí como dije si no agarran la oportunidad de marihuana van a tener la oportunidad con el collapse que viene que hasta él lo dijo Trump lo dijo en la campaña que hay una burbuja inmensa en el stock market en el debate que le peleó a hillary hasta él lo dijo que hasta él reconoce que hay un big bubble en el market con cuál puedo comprar de marihuana y poder retirarlo en méxico si en méxico thinkorswim funciona en méxico options express funciona en en méxico este es otro que ahí lo tengo en la página también cómo abrirlo y este también puedes comprar marihuana aquí puedes ver options express abre cuando vas aquí open an account para los que están en canadá quest trade option express thinkorswim también porque te lo tira no a través de td ameritrade te lo hace a través de waterhouse y te deja comprar pero miren aquí en esta quest trade puede ser para abrir cuentas en canadá que puede ver hundreds of canadians el más difícil país es canadá en términos de bolsa no sé por qué han puesto tantas regulations pueden ver aquí pero options express abren casi todo miren argentina australia guatemala por ejemplo el salvador no abre ni colombia este pero méxico sí right minitín mexico este es otro wine broker lo que me gusta aquí thinkorswim es la plataforma de ellos y con nuestro software este que te da si miras esto este es uno que nosotros acabamos de lanzar que te da buenos puntos de compra y venta te ponen verde los lugares después de lo que se llama un squeeze que te enseñamos en el curso este funciona sobre la plataforma de thinkorswim si que recomendaría por lo menos abrir una de práctica con thinkorswim que tienes que abrir la aplicación que no la deposites pero para poder usar este system de impuestos sí si todos tienen que pagar en estados unidos también que todas las ganancias nos cobra el gobierno el socio de nosotros cuando ganemos bastante dinero en las acciones de marihuana vamos a tener que pagar también altos impuestos si eres ciudadano americano obviamente canada tiene lo mismo que tiene altos impuestos parte del negocio y si ganas dinero tienes que pagar los taxes así que obviamente en centroamérica tienen por ejemplo los que están aquí en guatemala si eres guatemalteco tienes una mega ventaja porque no tienes que pagar impuestos de las ganancias de estados unidos y guatemala dice por ahora dice que cualquier dinero generado fuera del país también está libre así que ganan tax free money esa es otra opción ahí si abras en is like carmán y panamá y la abres por eso te fuiste a guatemala te ahorras ahí bastante plata hay poquitos países hay muchos que lo hacen normalmente no son estrategias que hacen como panamá que que muchos abren sociedades en panamá y abren la por eso muchos brokers han limitado porque han visto que muchos hacen eso que abren empresas en panamá y de ahí o en isla de camán y de ahí abren la cuenta de bolsa no al nombre personal al nombre de la sociedad que son paraísos fiscales pero eso ya es yo digo hay que darle al gobierno su parte es el curso avanzado como mentira como no pagar taxes te sacamos ciudadanía guatemalteca mentira así que estén listos mañana voy a subir el video los que ya son miembros lo voy a poner en telegram bien importante que miren el club de hoy porque di la lista también lo voy a escribir puse un powerpoint que hice de las 30 adicionales presas de marihuana mañana voy a dar puse la de trump que es una mina literalmente están sentados que si trump solo con una firma ejecutiva que son los executive powers que tiene el presidente solo eliminando esa ley que creo que lo va a hacer del clean water act que limita a que minas cerquita de agua no puedan esto con una firma manda esa acción al techo y mañana voy a dar las cuatro otras minas que creo que van a subir con la presidencia de trump y la la infraestructura cuatro acciones de infraestructura que creo que se van a financiar con las inversiones de infraestructura en estados unidos y que se beneficiarían si se hace la la pade que habla tanto trump del wall así que si hace eso obviamente creo que esas acciones serían parte de la tecnología y infraestructura de la wall y más lo que él quiere hacer así que vamos a ver cómo aprovechamos esa movida hay que buscar plata para crecerlo este tiene que ser el año con acciones de marihuana acciones de la corrección de la bolsa y y estas minas que creo que van a ser las las fortunas y creo que trump su política es muy parecida a la ideología que tenía kennedy si lo miras kennedy que yo siempre hasta creo que la razón que lo mataron fue por lo mismo que él quería eliminar el federal reserve él quiere eliminar el fed y quiere regresar a gold backing al espaldo de oro que es la misma ideología tradicional de dinero debe tener value que tiene trump como empresario que para mí por eso los dueños porque para mí los que controlan el mundo que si has leído varios libros de limonati y todo son los que controlan los dueños de la reserva federal que son hay un libro interesante se llama the creature created en jekyll island que es los porque hay una islita por georgia que se llama jekyll island que ahí es donde se crearon la reserva federal en una reunión en 1913 con las familias poderosas y tienen el poder para imprimir dinero hacer dinero muchos creen que el Fed es del gobierno de Estados Unidos no es el Fed ve la página de ellos abajo te dice Stockhold Company es una compañía privada que tienen accionistas que yo creo que mi teoría es que la razón que eliminaron a Kennedy fue porque él se quiso casualidad que meses cuando él proponía eliminar el Fed misteriosamente lo asesinan y al que lo asesinan lo matan también al que lo culparon también lo matan solo solo la gente se cree ese igual que septiembre 11 todos se creen solo puede solo pueden alguien caer por septiembre 11 para mí fue fabricado también por el por el mismo government porque me vas a vender la historia que alguien en una cueva en Afghanistan va a bajar al país más poderoso del mundo yo digo solo es lo que nos hacen creer las historias y eso y eso es lo que creo Trump está moviendo mucho de lo mismo que no sea que le pase lo mismo que le pasó a Kennedy porque está moviendo contra poderes mundiales del Fed pero vamos a ver cómo pasa la industria pero eso es otro tema pero yo creo que no podemos controlar quién controla el mundo el Fed es el que controla el mundo de mí y ellos controlan los Rothschilds y los Rockefellers tienen para mí los presidentes solo son puppets solo son los títeres que le dicen que tienen que decir pero atrás están los Rockefellers y los Rothschilds y los Morgans que controlan el país porque el Banco Central de Inglaterra es el mismo los que están accionistas los mismos que están al lado atrás del Federal Reserve y ellos imprimen dinero para mí ellos crean crisis porque mira quién se benefició de la crisis de 2008 el Fed compró miren el Fed compró acciones ellos dijeron que fue un bailout que fue ayuda que no fue ayuda cuando ellos fueron a Citibank ¿qué le dijeron a Citibank? estás a punto de colapsar como ellos pueden imprimir dinero vamos a comprarte acciones a centavos y ahora Citibank se disparó compraron a centavos voy a poner aquí sí y subió se disparó desde 2008 los que compraron a centavos ahora valen 57 imagínate que si hubieras si tú puedes imprimir dinero comprar acciones de empresas que ya estaban desesperadas porque era o quebraba o tenía que aceptar la ayuda igual que AIG igual que General Motors empresas que ya estaban ahorcadas y el Fed fue el salvador supuestamente y y ganaron fortunas igual que las familias Bush para fabricar el armamento crean estas crisis y el Fed fue el que más se benefició de la crisis porque ahora acciones que compraron un centavo valen 50 dólares valen 66 dólares como AIG que la pudieron comprar a un dólar Bank of America que ahora vale 22 dólares y ellos crean este ciclo como ellos crean el ciclo saben cuándo comprar cuándo vender y tienen todo el dinero en el mundo porque si no lo tienen solo sienten la máquina y le venden al pueblo a decirle oh necesitamos hacer QE para salvar la economía que era QE era imprimir dinero y comprar bonos de gobierno así que si tú podrías tener el problema si todo el pueblo americano entendería lo que hace el Fed es la estafa más grande del mundo debería haber riots en Estados Unidos tratando de eliminar el Fed porque que es lo que hacen ellos ellos pueden imprimir el dinero lo que hicieron van al tesoro que el tesoro es como la tarjeta de crédito compran los bonos del tesoro con dinero que no les costó nada compran estos bonos y ahora el tesoro tiene que pagarle intereses en dinero que no le costó a sumir y quién tiene que pagar ese interés el pueblo porque aquí está el americano trabajando duro pagando sus taxes al treasury que tienes que mandar el cheque al treasury y el cheque y el dinero le mandan al Fed que el Fed todo el mundo y hasta le ponen el nombre Fed para pensar que es del gobierno pero son aquí atrás el Fed aquí está Rockefeller aquí están los Rothschilds y pueden imprimir dinero porque creen que eliminaron en los 70's para tú imprimir dinero tenía que haber respaldo en oro el Fed no le interesaba ese respaldo en oro porque entonces no pueden hacer lo que están haciendo ahora de crear estos bubbles porque si tendrías que como en el 72 cuando se reunieron eso fue otra estafa crearon ese que ya pueden imprimir dinero sin tener el respaldo en oro así que imprimieron 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 eso es lo que llamaron QE1 y lo venden con con miedo al pueblo necesitamos o si no se va a colapsar todo el sistema quien se benefició imprimieron dinero compraron treasury imprimieron dinero compraron acciones de empresas y de ahí todos sus amigos los banqueros bajaron las tasas donde el Bank of America puede ir al Fed por centavos intereses bien baratos y pueden coger préstamos del Fed y que hizo Bank of America fue aquí a la bolsa y dijo wow yo cojo dinero si a mí me dejaran comprar prestar billones a menos de un por ciento de interés compro cualquier acción de 2009 y gané dinero con dinero que no me costó nada y los bancos dijeron wow esto es una fiesta increíble puedo ir al Fed no me cuesta nada voy a la bolsa las acciones están subiendo ¿cuántas acciones voy a hacer esto? y eso es lo que han hecho así que todo el dinero del Fed fueron a los banks como Citibank por eso todos han tenido años récord mira Bank of America como han subido y han comprado acciones y comprado acciones y la bolsa subió por eso yo digo que estamos en un bubble quien ha comprado todas las acciones estas son los banks que son los amigos del Fed ok y cuando estos banks cuando el Fed dice ok tenemos que subir rates ahora cuando suba la tasa y Bank of America tiene un préstamo grande es que van a decir oh ya tenemos que vender nuestras acciones y devolver ese dinero gracias por por toda la fiesta esa y por esos ocho años y cuando empiezan a vender es cuando va a venir la la corrección inmensa porque todo este market es ficticio hecho ok es que un mega lavado ahí si miras un legalizado eh y yo digo al costo de aquí del pueblo americano porque aquí esta imprimisión de dinero ¿a quién le afectó? a los ahorros de él porque es la inflación ¿no? él tiene que pagar más taxes ¿no? y ahora ¿qué hacen? es como una teoría si miran los libros de cómo controlar un país ¿cómo se llama el autor este? lo voy a traer es un libro que tengo en la casa de cómo tomar control dicen uno endeudar al país es como si Obama tomó el el librito ese dijo ok ¿cómo encontramos de los luminarios? dijeron ¿cómo tomar el control? uno controlar el sistema de salud endeudar el país porque si endeudas el país ¿cuál es la excusa ahora? oh tenemos que subir los impuestos porque tenemos que repagar las las deudas que ellos mismos crearon para quitarle más dinero a esto también crear lo que han creado han creado resentimiento entre clases sociales oh que es toda la campaña de Obama fue oh the one percenters o los ricos tienen la culpa de todo las empresas grandes tienen la culpa de de todo ellos deberían de pagar más ok y no fue esto ¿quién tiene la culpa de esto? el Fed solo lo hacen para distraerse ¿quién tiene toda la la culpa? es una forma de crear peleas entre resentimiento entre clases sociales oh the one percent tienen la culpa tenemos que subir más los taxes o necesitamos a la gente con la salud porque saben que si te controlan la salud te controlan tu vida y poquito a poquito han ido implementando su sistema para ir tomando control o ellos van a tomar full control de la vida o el pueblo un día se va a despertar y tomar rebellion y hasta los sports para mí hasta los deportes que a mí me gusta el deporte pero hasta los deportes si miras en historia los deportes fueron creados desde los Greeks para distraer al pueblo porque mientras el gobierno de Estados Unidos está haciendo todo esto todos los americanos incluyéndome a mí estamos distraídos viendo NFL football on Sundays y viendo baseball y basketball y distrayéndonos en deportes que para mí también están arreglados igual que esto porque mientras estamos viendo ahí los sports y Netflix y los iPhones ellos pueden estar y si tú miras cada vez que hay una crisis cuando la gente se está dando cuenta de algo tienen que crear una distracción hasta a mí todas las es como en Fort Lauderdale para mí o el shooting que ellos mismos crean para mí que los governments ellos crean los shootings porque es una forma de crear pánico oh mira mira lo que pasó en el aeropuerto necesitamos más seguridad tenemos que poder controlar tus llamadas telefónicas para mantenerte a ti seguro esa es la la teoría que ellos te venden y para mí ellos crean yo digo había mil personas mil policías en el aeropuerto Fort Lauderdale por un alguien con una pistola necesitan mil SWAT teams mil carros de SWAT para alguien que estaba armado hicieron el show te mirabas todo ahí abajo con una persona con una pistola cerró todo un aeropuerto con tanta seguridad y digo cuando yo estaba viendo esa televisión dije de verdad la gente se cree este show y entrando mil carros de policía yo digo aquí en Guatemala si hay uno tirando un tiro rápido lo bajan una persona lo puede bajar eso no necesitan mil SWAT teams para bajar uno con una pistolita normal pero tenían que crear todo el show el panic para crear el miedo igual como que pasó en todos los centros comerciales ellos para mí que lo organizan para crear el miedo tienen que mantener al pueblo porque con el miedo que hacen pasan más leyes necesitamos más security necesitamos poder ver tus teléfonos para saber como lo venden ahora que pueden escuchar tus llamadas para ver si de verdad es terrorism pero es otro tema seguir en ese podría estar horas ahí de de terror a veces te pone enojado de como nos manipulan pero no podemos hacer nada la mejor manganza que podemos hacer es tratar de ganar dinero en su propio sistema que es el market tratar de no podemos cambiar el sistema pero podemos tratar de ganar dinero sobre el system ok así que voy a cerrar aquí feliz noche a todos nos vemos mañana en el club de bolsa voy a repasar otra vez las acciones mañana en el club de bolsa de las marijuana stocks que nos gustan las de Trump stocks para prepararnos y y cuando empieza el collapse entonces las acciones que vamos a tomar para el collapse que si esas tres cosas se dan right Trump marihuana como puso ahí uno Trump marihuana collapse igual a Fiji right vamos a tener una cuenta bancaria inmensa si se da lo que estamos proyectando las tres cosas los marihuana stocks y sería ideal ahí los Trump stocks y de ahí y casi siempre los meses que tiende a corregir la bolsa son finales de mayo junio y julio vamos a ver si se da esta vez que vamos a poder ver las señas cuando empiecen siempre todos los colapsos que decían en 2007 todo estaba fabuloso y empezaban a subir las tasas de intereses como ahora que están diciendo oh la economía está en records y ya es tiempo de empezar a subir las tasas de intereses porque los feds saben que cuando ellos suben el fed ellos no van a decir que van a causar el colapsos porque ponen miedo al pueblo ellos tienen que venderte que todo está fabuloso para subir las tasas de rates y ahí es cuando empieza a bajar y cuando haya el colapsos que van a hacer ellos otra vez jugar el juego porque las acciones van a estar van a caer y van a dar recomiendo libros el Harry S. Dent que es uno que sigue un ciclo que dice que viene el sale of the lifetime porque cuando las acciones se desploman después que cayeron tanto corrigen otra vez están baratas para comprar como en el 2008 cuando todo el mundo estaba en pánico creó oportunidades los que tenían cash en el 2008 pudieron comprar en Miami yo decía a todo el mundo en el 2008 2009 compren todo el real estate que podían hasta el seminario yo daba aquí de cómo invertir en subastas que tomó ventaja eso ganó fortuna había edificios en subastas que podías comprar en Brickell en 50 mil 30 mil dólares 40 mil dólares que hoy valen millones 500 mil 200 mil pero la gente cuando estaba en miedo está negativa y dice oh no voy a hay una crisis y ese es el momento de igual que Bank of America estaba a 2 dólares hoy valen 20 Citibank así que siempre hay en estos ciclos oportunidades y por eso tienes que tener cash crear un efectivo porque cuando hay crisis va a crear ofertas otra vez las acciones después que se caigan y se desploman y y cuando en el momento todo se mira negro ese es el momento de de entrar tienes que ir opuesto a la multitud cuando todos tenían miedo en 2008 y las acciones estaban cayendo y cayendo y cayendo ese era el momento de de entrar cuando todo el mundo está comprando es el momento de salirte porque es cuando ya está inflada la la burbuja así que feliz noche a todos nos vemos mañana éxitos y bendiciones a todos y y y y y